La Academia se encuentra muy cerca de obtener el título del torneo de invierno. Un empate sería suficiente para ese logro, pero los celestes quieren un triunfo. Wilstermann va a venir a jugársela porque lo único que le sirve es la victoria. Pero va a ser un partido donde podemos tener muchos espacios. El técnico aún no podrá contar con Gerardo Yeserotti, Tobías Albarracín lesionado. Jasmani Campos fue expulsado y también será el gran ausente ante Wilstermann. La verdad es que ganar cualquier torneo, el máximo este, que ha sido tan competitivo. Y con tanta... que no ha sido realmente una pretemporada de espacios amistosos, porque ha sido una competición pura y dura. Miguel Portugal se encuentra conforme por lo que su plantel está realizando dentro del campo de juego. Yo creo que ahora estamos en una buena tesitura y yo creo que lo estamos haciendo y estamos dando quizás con el equipo y con la plantilla que va a luchar por él.